¡Hola amigos! Bienvenidos a una emocionante meditación y el título para hoy es ¿Eres sabio? Y el versículo de memoria lo encontramos en Proverbios 23.15 y dice así Hijo mío, tu corazón es sabio, mi propio corazón saltará de alegría En varias ocasiones hemos hablado de animales que son muy inteligentes ¿Puedes mencionar alguno? Sí, el cuervo, la paloma, el perro, el orangután Pero de todos, la hormiga es la que más me impresiona Además de ser inteligente, es muy sabia No solo porque sabe resolver problemas difíciles Sino porque también trabaja para ayudar a sus compañeras Cuando una hormiga recorre un camino para buscar alimentos Le sirve de guía a las demás Ya que va dejando un rastro para que sus compañeras encuentren el camino ¡Cuánta sabiduría! Estoy segura de que eres un niño muy inteligente ¿Pero eres sabio? Inteligente significa tener mucho conocimiento Pero ser sabio significa tomar buenas decisiones para ti y los demás Como ser amable y llevarte bien con todos La Biblia tiene toda la información que necesitas para ser un niño sabio Dios dejó la Biblia para que podamos aprender muchas cosas sobre él Y como llevarnos bien con los demás A medida que vayas estudiando la Biblia Aprenderás y te volverás tan sabio como Jesús Jesús es el más sabio que ha vivido en la tierra Vale la pena ser sabio y tomar decisiones para ser como Jesús Así que acompáñame en esta oración Querido Dios, quiero aprender a ser sabio como Jesús Ayúdame a querer leer la Biblia cada día para lograrlo